¡Gracias! ¡Ganamos! ¡Pero repuesto! ¡Qué calor! ¡Sí! ¡Un jar! ¿Ah? ¡Un jar! ¡Un jar! ¡Bravo! 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 ¡Vale a ver, gracias por ver que no me ayudaste por ver si tu comes mi. ¡Entonces no te ayudaste mi, mi. ¡epa! ¡Gracias! ¡En un jar! ¡Vale a crear tuyente, 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 tuyente... ¡es, tuyente! ¡Por supuesto! ¡No caliente, tuyente, tuyo! ¡No te琥este! ¡Mira tuyente! ¡No tevoz de la vida. ¡No tevoz de la vida! ¡Vale a tuyente! ¡No tevoz de la vida! ¡Gracias! ¡Weir a la vida! ¡Diggias! ¡Prendas mi nombre! No puedes desserts. ¡No os traerme a mi realidad! Advanced. Ven aquí Environment y vá ver. ¿Cambio... ¿Le итоге pieno? ¿Yú? ¿Qué? 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 Podemos... Hola, Freddy, ¿cómo estás, hermanito? Podemos... ¿Podemos hablar? ¿Ok? ¿Ok? No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Me gusta ver una hermosa sonrisa. ¿Qué? 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 Y me encanta ver tu hermosa sonrisa. A mí también. Eres muy especial para mí. Ente me me jazón y 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 me jazón. Gente, gente, este, por dos, por dos, por dos. Gente, ¿han puesto para solo suscripciones? Oh, what? ¿Han puesto para solo suscripciones? 10.000, amigo. ¿Dentro de cuánto tiempo vas a salir? ¿Dentro de cuánto tiempo vas a salir? ¿Cuánto tiempo vas a salir? ¿Es por los especiales? Ah, bueno, te entiendo, entiendo. 30 minutos. Cuando llegue... ¿Me hablarás? No, 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 creo que es que el lunes es el día del ayuno, pero ya que... ¿Qué? Estamos jueves, viernes. Estamos viernes, ¿no? ¿Quieres volverte normal? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Quieres vivir? ¿Está bien? ¿Me? ¿Quieres vivir? ¿Está bien? Sí, quiero ir. No me quiero ir. No me quiero ir. No me quiero ir. No me quiero ir. ¿Está molesta por tus MVP? Sí. Ay, no, no. No, no, ¿por qué? ¿Por qué? A castigar. Oh, my God. Ya me castiga, ahora muero uno otra vez. Ay, Fernando Will. Acá mi muerte de mi mamá. Acá mi mamá. Este es el más de América. ¿Qué es? Puta madre. ¿Estás en serio? No, amigo. No voy a ser vacil a esto. No voy a ser vacil. Te quedarás por siempre en tu país Amigo, esta raya, raya bici Estoy suendo frío, huevo Ay, me gano Amigo, mira la izquierda No, iré a Dubai No, iré a Dubai Eso me lo vamos a olvidar Y más las vistas que hay por allá Ok, muy bueno Son asos ¿What? ¿Mi luz? Sí, luz No, no, no Eh No Ok, mi luz ¿Qué talento? Sí Tiktok ¿Qué talento? ¿Qué talento? Oh, good Instagram Lo que tengo que poner ahí Ya está Tiktok Tiktok Sí ¿Qué? ¿Qué? Oh, good Oh, good Lo voy a poner Me mandó un Un nombre árabe hermanos que no sé qué es la verdad No sé qué significa Tiktok 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 Ok, ok. ¿Qué significa? ¡Bien! Sí, bien. ¡Bien! 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 Por eso les digo que tradúzcanlo, no sé qué significa. Gracias a todos los suscriptores. Gente, muchas gracias a todos los que se están suscribiendo, chicos. Muchas gracias. Hoy día está en oferta. Cuesta solo un dólar, chicos. Un dólar, gente. ¿Qué quieres ahora? ¿Qué quieres, señorita? Ya, ya, ya se, ya, ya firmó mi TikTok, chicos. Tres dólares me costó. Ah, no, eso es para los que viven en Estados Unidos, chicos. O si no, los están estafando, porque yo le he puesto un dólar. ¿El último, chicos? ¿El último? Eh, dudu, dudu, dudu. Dudu. ¿Qué? ¿Qué era? ¿Qué? ¿Qué era? No. Bello, bello. No. ¡Bledúe, lo que pidió, lo que pidió. Gracias. Gracias. ¿Por qué eres tan violento con ella? No, no. Listen, listen, listen. Listen, listen. Yo... Yo soy muy apasionado. Soy muy apasionado. Soy muy apasionado. ¿Vale? ¿Cuántos tatoajes tienes en tu cuerpo? ¿Cuántos? Pocos. ¿Vale? 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 No me llamo Ok, play, play Tengo seis We're telling We're telling We're telling Do you want to see it? A small human being has four and six organs I didn't understand that I'll do it What's this? What's this? No, no, no No, no Yes? Look Look No Good Es un significado Tien es El significado Ehm Acá dice El nombre De mi comunidad Yes Tien Choclito Tien Choclito Repeat Tien Choclito Tien Choclito Saucron 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 Chocicol! 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 Amo Zemi. Amo charity. Amoями. ¡Cocicol! Amo Zemi... Cocicol! ¡Leptill! ¿Te llamo! Amo Zemi... No mi amor, no. No mi amor, Canita. No mi amor, Canita, ¿ok? No mi amor, Canita. No mi amor. ¿Qué significa mi amor prohibido? Amor prohibido, distintas sociedades. Esto sería amor. Querido hermano. No me gusta que me llames así. Para el comentario todavía te confíste con esta. ¿Ana lo digo, d'alic, en dama, tu nadini, bill dallick? ¿Ana la e a hab zalica, en dama, tu nadini, bill dallick? Bill dallicka. No, no, brother No, brother No, 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 no No, brother No good, no good No like you No like you Oh, damn. ¿Qué es eso? ¿Lasas? No, 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 no. ¿Qué es eso? Sí, 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 sí un gran desafío un gran desafío ¿qué? ganar 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 muchas gracias what happened what happened oh mira como lo recibe dale da un besito da un besito da un besito da un besito chicos un besito un besito you no 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 un o un nos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si yo hago lo mismo que ella me está haciendo... Nunu, me has metido en dos problemas, Nunu. Nunita, tú también me has metido en problemas. Vamos a invitar a alguien para probar este... Creo que espero. Voy a buscar a alguien. Acá está, acá está. Voy a buscar a alguien para probar mi fidelidad. Mi fidelidad, ¿vale? Voy a invitar a la pareja de un amigo mío. Voy a probar mi fidelidad. Voy a decir, no me coquetees, por favor. No me coquetees porque... ¡Ay, me rechazo! ¿Es en serio? No me coquetees porque... 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 Gracias. 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 Sí. Amén. No, no. No, no. No, no. No, no. Bye. ¡Volvín! ¿qué pasa? no está en la línea el tiempo ahora es en días siete días ahora en Arabia tú tal vez dos no dos uno uno tal vez dormir no ¿Rahma? ¿Por qué Rahma? ¡Mamadán! ¡Ramadán... 7am! No, no, ¿tú sabes Rey? Espíritas ¡Ramadán, Ermana! ¡Oh! ¡Cómo sabe! Yes, yes, yes Sí, ok No, no, no No, 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 no